¡Suscríbete al canal! Antes de seguir con la historia quiero enseñaros una cosita chicos Vamos a hacer un pequeño viaje Vale, y vamos a ir a donde está, aquí, a Nifelheim Vale, y voy a enseñaros este reino al que todavía no hemos ido Porque, bueno, he descubierto una cosita muy interesante, vale Ya sabéis que yo fuera de cámara me estoy encargando de jugar un poquito Consiguiendo los coleccionables y demás Y he llegado a este reino muy curioso donde, bueno, ahora veréis Venga, entramos por aquí, este tarda poco en cargar, eh Bueno, en este reino lo que vemos es un árbol enorme, vale El árbol del cuervo, cada vez que acabamos uno de los cuervos de Odín Aparece aquí, vale Aquí veis seis cofres magníficos, he abierto tres de ellos Porque a medida que vayamos consiguiendo todos los cuervos de Odín Se nos van, mira, aquí nos pide veintiséis Abrí el siguiente cofre en todos, nos pide veintiséis, vale No sé cuántos cuervos de Odín llevo ahora mismo, la verdad que creo que me habéis pillado un poco Vamos a ver, no sé si por aquí en metas, en tareas quizá Eh, los cuervos de Odín deben aparecer por aquí en algún sitio Por aquí en algún sitio lo tiene que poner, lo de los cuervos de Odín, a ver, a ver Eh, no, eso a lo mejor viene a parar el tesoro, no Con favores Los ojos de Odín, aquí Llevo veintiséis de cuarenta y ocho, vale Y he podido abrir tres, vale El siguiente, no me dice cuántos se desbloquea Necesario, veintiséis de cuarenta y ocho Vale, hasta que no consigamos sacar unos cuantos cuervos más, no puedo abrir el siguiente cofre Vale O a lo mejor hay que abrir, hay que acabar con los cuarenta y ocho Para abrir los tres siguientes Y aquí he visto una cosa muy interesante que es esto de aquí Que si le damos, y es un sitio donde poder entrenar Es un campo de entrenamiento, vale Y donde, bueno, no dejan de, no se gana experiencia ni plata Pero sí puedes mejorar las habilidades de tus armas Pues por ejemplo, en la lanza, vale Eh, no, esto se mira aquí, en habilidades Vale, buscamos cualquiera Por ejemplo, la de la lanza Eh, no, aquí Eh, nos dice, veis, embestida de Hoplita, vale Puedes, digamos, entrenar para subir las habilidades, vale Y aumentar las de nivel, vale Eh, simplemente pues un campo de entrenamiento, vale Vas acumulando, pues eso, las tareas de habilidad Para ir mejorando las armas Por cierto, necesito rápido conseguir el nivel 6 De mejora de la lanza, vale Y también el 5 de las espadas, vale Y en el hacha, es la que más avanzado llevo Necesito la mejora del hacha de nivel 6 también, vale Algunas de aquí, por ejemplo, las tenemos en un nivel oro, ves ¿Por qué? Porque ya la hemos masterizado, por así decirlo Y he podido personalizarla, vale Así que eso haremos Ah, por cierto, Atreus Ahora que lo veo Atreus ya tiene todas las habilidades, vale Todas, compradas Vale, así que la experiencia de Atreus Yo creo que ahora mismo no nos vale para nada A no ser que, siguiendo con la historia, se debloqueen nuevas habilidades Bueno, vamos a continuar, vale Venga, esta vez sí vamos con el modo historia Quería enseñaros un poquito esto de Niflheim Que era uno de los ritmos que no habíamos ido Vale, y nos vamos a Vanaheim Para continuar la historia, vale Venga Eh, pues a este mismo, sí Haceso místico, porque a ver Sí, el campamento, bueno, ahí Vamos a Vanaheim Genial Claro, tener ahora la lanza Nos permite llegar a sitios donde antes no podíamos llegar Vale Que el juego tiene mucho backtracking ahora Vamos conseguiendo armas nuevas No, que yo no era su enemigo También te perdiste algo muy gracioso cuando a Brock lo levantaron por los aires en el campamento de Freyr ¿Conocisteis a Freyr? ¿Cómo es? Distinto a su hermana Le falta su convicción Cierto Pero le cuesta menos perdonar Y es un inútil como líder Pero tiene el corazón en el sitio adecuado Te caerá bien Muy bien Venga, a ver si se nos abre ahí la puerta Vale No sé si Freyr se nos unirá ahora Por cierto, tengo la mejora de Freyr ya disponible también Vale ¿Te gusta? Pues mira Mojado Además de peligroso Más peligroso que Hel Vale Vamos a mirar por aquí Por si vemos Cuerdos de Odín Ya que nos hemos liado A ver ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de altar? No lo sé Mira, ahí tenemos una mejora Hay que coger la barquita Una de esas lágrimas Yo la llamo lágrimas No recuerdo muy bien cómo se llamaba Que nos da Nos aumenta las estadísticas de forma permanente Sin prisa, ¿eh? El chico no ve un reino nuevo todos los días Coge Mira, aumenta la suerte en dos En dos De forma permanente Vale Vamos bien Sí, por aquí 98, vale Atentos por si hay Cuerdos de Odín Si no yo, bueno Después por la de cámara Nos iré coleccionando Vale Aquí hay un pensante Nada, ¿no? ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, mira Hay otra Otra lágrima de esa De mejora Vale De momento nada más Continuamos Mira Ahora con la lanza ¿Veis lo que os decía? Venga Vale Y... Es ahí también Ahora podemos saltar Ole Estamos en el campamento Mira, mira Un lado que hay aquí Lea un poquito Me recuerda a una canción De Vanaheim Que oí hace mucho Vale Por ahí no puedo avanzar Aquí no hay nadie Sí ¿Dónde está todo el mundo? Atento Esto no me gusta, hermano Sí, sí, sí Aquí pasa algo, eh, chicos A ver Aquí no hay dudas No hay dudas No hay dudas No hay dudas ¡Ah! 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 ¡Kratos! ¡Atreus! ¡Qué grata visita! Inesperada, pero grata. ¿Nos conoces? No es posible. ¿Es quien yo creo? ¡Maldito zorro astuto! Casi me alegro de verte, y para variar en forma humana. O casi. Veo que te separaron la cabeza del culo. Puede que así aprendas a no ser un salido borrachuzo mentiroso. Él tenía mucho más de cerdo que yo. No sé quién eres. ¿No reconoces tu propia obra? ¡Hildys Bini! ¿Recuerdas cuando conocimos a Freya en el bosque? Cuando yo... Siento muchísimo lo ocurrido. El jabalí de Freya. Soy su consejero. Y amigo. Aconsejaba a los Vanir. Y sí, en mi exilio a Midgar, quedé atrapado en mi forma de jabalí. Y me disparaste. Porque yo se lo dije. No. Flecha mía. Fallo mío. Os perdono. Vanaheim necesita nuestra ayuda. Incluso... La de Mimir. Venid. Pero... A ver dónde apuntas con esto. Con esta forma mi piel no es tan gruesa. Partimos cuando estéis listos. ¿A dónde vamos? Necesito un favor. Os lo explicaré de camino. Muy bien. Partimos cuando estamos listos, ¿no? Aquí no puedo hacer un fondo de alarma, por lo que veo. Hemos olvidado algo. Volveremos. Lo prometo. No puedo sacar las armas. No me deja. En el campamento. Es que no sé si por aquí hay algo para coger o algo. Tampoco veo mucha cosa. Vamos a seguir al tipo. Vamos, Atreus. Por aquí. ¿Dónde está Freya? Vino aquí a ayudar a su hermano. Eso me preguntaba él. La partida de búsqueda de Freyr y Bigbeer han caído en manos de los Engeliar. ¿Cómo ha ocurrido? Una emboscada. Su presencia se ha intensificado desde que os fuisteis. Para empeorar las cosas, los lobos celestiales llevan días desaparecidos. O al menos eso creo. Es difícil calcular el tiempo sin una luna en el cielo. No hay luna. Como en su santuario. ¿Su santuario? Es una larga historia. ¿Quieres que los busquemos? Os estaría agradecido. Somos muy pocos. Y nadie mejor para ayudar a Skull y Hattie que otro gigante. Muy bien. Freya dijo que podías abrirte paso a luz. Perfecto. Cofrecito como os reveló. Seguid por aquí y encontraréis su guarida. Buena suerte. Y no ataques a los jabalíes. Criaturas de la profecía. ¿Es que me habrá perdonado de veras por dispararle? Créeme, chico. Si el viejo gorrino estuviera cabareado contigo, lo sabrías. Ah, pero no hay plata. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Lo normal. Falta de comunicación, lealtades enfrentadas, promesas rotas. Eh, esto no será las que explotaban. ¿Por si acaso? La curiosidad está muy bien. Igual que la intimidad. Vale, vale. Entendido. Vale. Es por aquí, ¿no? No, por ahí no puedo bajar. Tengo que tirar por aquí. Sí o sí. Ey, ey, ey. Eso es. Condenada. Atentos, con las plantitas otra vez. Atentos, eh. A ver. ¿Y eso qué es? Bueno, un centauro. ¿Dónde vas tú? Ahí está. Venga. Quieto. Bien. Bien. Flechas. Flechas. No me importa la flecha. Qué cantidad de puñal. Eso le está metiendo, tío. Vale. Fichadora, pero... Va, por ellos. Venga, mira. Va, vida. Estoy lleno. Pero esto sí lo cojo. A moverse. Vale. ¿Ya? Vanaheim es muy diferente a los otros reinos. Es caluroso, como Svartalfain. Pero... Hay como una pesadez en el aire. Y esto qué es. Ah, vale. Mira, esto lo podría haber utilizado. Es húmedo en griego. Bueno, por aquí no hay otra ruta. Así que, venga. Adentro. A ver, a ver, a ver. Por ahí no puedo subir. Por aquí ya pasé otra vez, ¿eh? Me acuerdo. Vale. Es que no hay otra ruta. Hay que seguir sí o sí. Voy lleno de vida. Voy a la noca. Cuidado. Cuidado con la explosión. Cuidado con la explosión. Atrás, atrás. Bien. Cuidado. Como bombas, ¿eh? Eh. ¿Dónde vas tú? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Quién ha apagado la luz? Es que alfa. O sea, que vosotros sois los que apagáis la luz, ¿no? Puñetera el noken. Vale. Cuidado que explota, mis amigos. ¿Ya? ¿Ya? Vale, bien. Lo dudo. Mira. Lo veis como yo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, mira. Que podemos subir por aquí. Dale, Kratos. Seguro que algo bueno descubrimos. Claro, es que lo que os decía yo, que ahora al tener la lanza, el volver a pasar por muchos escenarios, nos va a abrir rutas secretas. Enjuntos ocultos. Vale. Ah, bueno. Pero de aquí vuelvo a salir. O sea, esto lo que me proporciona es el camino de vuelta. Vale. Pero ya allí estoy viendo un cofrecito, pero bien majo. ¿Cómo se coge ese cofrecito majo? A ver. ¿Se tendrá que subir por algún sitio? Vamos a echar un vistazo. A ver. A ver. Por aquí se tiene que poder coger ese cofrecito. Nada, ¿no? Pues tiene que ser entonces desde aquí. Estamos justo debajo del cofre. Tiene que haber algún sitio donde nos enganchemos. Nada. Vale. Qué raro. A ver. Sube, Kratos, a ver. ¿Cómo demonios llegamos a ese cofre, tío? No puedo saltar. Y no he visto ningún sitio donde engancharme. Qué raro, tío. Bueno, bueno. Luego lo vemos. A ver. Podemos pasar por aquí. ¿Cómo se cogerá ese cofre, tío? A ver. Tiene que haber algún sitio donde me pueda... Me pueda enganchar o algo. Desde aquí tiene que ser. Vale. Ahí me dejo caer. Ah, mira. Ajá. Ese cofrecito es mío. Ese cofrecito es mío, ¿eh? No me quiero ir sin él. Es que hay una enana que forja ahí. Acordaros. Una vieja conocida de los hermanos Ultra. Es la hermana de Freyr. A ver qué tenemos. Ataque. Rugido de Leviatán. Rugido de Leviatán. Que ature bastante potente. El lanzamiento de H que vuelve con un impacto devastador. Kratos está totalmente protegido mientras usa el escudo. Vale. Y esto es... Yo tengo puesto el yunque de Ibaldi. Que personalmente me gusta más... Bueno, de momento lo dejamos. Está, por cierto, dentro del ataque rúnico fuerte. Vale. ¿Otra herrera legendaria? Seguro que sabe muchas historias. Ten cuidado, Atreus. ¿Qué? ¿Por qué? Es muy... Amistosa. Ah, tonterías. Ese chaval es demasiado joven para su gusto. Eh... ¿Qué? Es muy amistosa, dice. Venga. ¿Sabes, chico? Me está marcando en el mapa. Eh... ¿Qué me está marcando? Va. Esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los nueve reinos. Ah, pues creo que tienes razón. No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña. Ni muchos dioses. Ni siquiera tu padre ha pisado aún, Asgard. Correcto. No tengo prisa por hacerlo. Correcto. Asgard todavía con crato no hemos ido. Bosca oriental... De barrio. Un antiguo erudito exiliado de Alfheim con su esposa Baila. Puede que ella sea su mejor que era. Al logo por las plantitas, eh. ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Baila para un día. ¿Qué es el que no fue? Eh... ¿La Baila es una elfa oscura? Vale, es por ahí. Ala. Pues... Ahora tengo más preguntas. Espero que esté bien. Le llevo esto. Otra plantita puñetera. Toma. 12 puñetas, hombre. Ahora con la lanza, pues es... Mucho más fácil. A ver, Atreus, vente para acá. No, esto era con la cadena. Tocquecito. ¡Ey! ¿Y esto? Cuidado. Vale. A ver. Además, no va a estar por la falda, que sí. ¿Dónde estás, Noken? ¡Te pillé! ¡Y no abras la boca! Eso es. ¡Y no abras la boca! Venga. ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡A bailar! ¡A bailar tú también! Me llevo esto. Vale. Vamos a coger el cofrecito, que no hemos podido antes. Lingote, acero enano... Vale. ¿Y plata? ¡5.121 en el cofre! ¡La Virgen! ¡Qué tesorito, macho! Sí, a gusto, ¿eh? Que todos los cofres sean como ese. ¿Qué es esto que brilla aquí? ¿Qué es esto? Ah, un vergaminos, a ver. Vale, un coleccionable. Es... por aquí. Noto su presencia ahí arriba. Debe de ser su cubil. ¿Con ganas de conocer a Skoll y Hattie? A ver, te has contado un montón de historias. Se me hará raro verlos en persona. Realidad contra leyenda. Como mínimo, debería ser bastante entretenido. Bueno, chavales. Estamos viendo un plano del nuevo Tomb Raider. Hola. Creo que están durmiendo. Bueno, ahí están. Los legendarios lobos celestiales. Lo mar de entretenidos. Hola, chavalines. ¿Recuerdas su santuario? No volvieron al cielo hasta que regresó la luna. Luego persiguieron una flecha por el cielo. Ya, bueno. Estos son lobos, si no lo que tenía Treus ahí en el trineo. Recupera la luna robada. Vale, que se la han llevado los Einhar, ¿no? Si no recuerdo mal, consiguieron meter la luna en una caja. Pero no decía dónde llevaron la caja. Ya, es el problema de usar una profecía como guía, ¿no? No nos sobran los detalles. Hay un campamento de guerra en la aldea cercana. Un fuerte para proteger su botín. Probaremos allí primero. Además de Hilgis Bini y los elfos, ¿quién más es parte del ejército? Eh. ¿Quién me ha disparado, tío? Un soldado que antaño siguió la senda de un viajero. Imagino que se los apañará bien con esa enorme espada rota. Un viajero que no quiere matarnos. Qué bien. Mira. Ahí hay una especie de... No sé. No me dejé dispararlo. ¿Qué pasa si intento pasar aquí? Oye. Vale, ya sé cómo era esto. Había que lanzar el hacha y congelarlo. Vale. ¿Es por aquí? Sí, es por ahí. Vale, pues como es por ahí, de momento... Vende aquí, claro. Joder, cómo me baja la vida, chaval. Ahora que me estoy fijando. Vale, allí hay... ¿Qué es eso que ve allí? Uno de esos giratorios, ¿no? Vale. Pero de momento por ahí no tengo que ir. Eso es. Con la ayuda de los sellos de Atreus. Mira. Dale mejor las otras. Esas, que son las que la aturden. A ver. ¡Ay, va! ¡Qué alcance tiene, macho! Cuidado con la tontería. A ver. A hacer puñetas. ¿Qué tal? ¡Qué hincho con él! Bien. ¿Quién está ahí parando? ¡Tú! ¡Ah! ¡Que tú tienes un escudo! Pues ya no. ¡Ah! ¡Si tengo la ira! Vamos a repartir ira aquí. Venga. Me llevo esto. Me llevo esto. Lo tenemos todas las lanzas. Bien. ¿Habéis dejado algo por aquí, chavales? ¿No? Vale. Vale. Esto es el campamento. Venga. Lanza la arena. Abremos. ¿Y tú qué? ¡Increible! Un nuevo enemigo. Se mueve a la velocidad de la luz. Eso es. Vale. Mira. Una runita para nuestro amigo Mimil. Apropiado. Suena como agua que corre por aquí. ¿Hay una catarata o algo? Sí. Vale. Déjate caer. O sea, a ratos. Y ahora desde ahí nos colgamos. Hay que cogerle, ¿no? No me creo que no haya nadie. Se esconden. No todos los Vanir son guerreros como nuestra querida Freya. Los que sobrevivieron a la guerra prefieren esconderse en la selva y usar la naturaleza como escudo. Vale. O sea, que nos van a intentar hacer alguna emboscada o algo, ¿no? Venga, coge esto. Me hace falta dinerito para mejoras. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? No veo nada, ¿no? A ver, allí. Vale, por ahí no. Debe ser por aquí. Sí. A nivel de escenario de ese juego se ve espectacular, ¿eh? Venga. Usemos la cuerda. Enganchamos a la lanza. Eso es. Es que tiene un montón de uso la lanza, ¿eh? Que te abre un montón de opciones. Cuando lo derribe, atacaremos. Venga, a por ellos. O sea, un poco psicobarde. ¿Dónde estáis? Sinvergüentas. Me están dando mucha vida, ¿eh? Esos sospechosos, chavales. Cuando te llegan a unos sitios, te están dando más vida. ¿De la luna? Aquí abajo. Tiene que ser esta. Sí. Esto es una emboscada y lo sabéis. Mira, y además hay piedras puestas por el escenario. Emboscada del copón. Bueno, yo voy a coger la vida porque me viene bien, ¿sabes? No podemos llegar desde aquí. Vale. Y este también me lo llevo. ¿Por ahí no te puedes dejar caer? Bueno, pues me dejo caer por el otro. Está en el centro del todo, ¿no? ¿Por aquí puedes caer? ¿No? ¿Por aquí? A ver. Cuidado. Los días. Tarea finalizada en el mes de la ejemplita. ¿Qué tienes ahora? Mira, se ha quedado suspendido en el aire. ¡Oigo! Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Dónde? Bien. Ensaltado cual pincho por uno. Venga, que va a caer ahí un chalado de estos. Eso es. Sin piedad ninguna. Vamos, sinvergüenza. Cuidado. Venga, unos lobitos, Atreus. Eso es, lobito. Para todo el mundo. Quieto. ¿Dónde vas tú, Tristan? Quieto. Estoy parando. Deja ya de tanta tontería con el escudo. Recuperamos. Venga, más. Arriba que más. A por ellos. Aquí estás tú, ¿eh? Fuera, escudito. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde hay? Hay uno por ahí todavía dando vueltas. Vale, allí le veo. No sé si voy a atinar de aquí. Atina B. ¡Toma! Eso sí que es un golpe a distancia, chavales. Lo que acabo de hacer ahí con el pedrolo. Bueno, pues si te has comido uno, te puedes comer otro, ¿no? Vale, hace puñetas. Esperemos que es tomarme las fuerzas de Odín, al menos temporalmente. No creo que Asgard vaya a quedarse pronto sin soldados. Lo mismo, Piro. Eso sí. ¿Estamos listos para poner la luna en su sitio? Estamos listos. Baja. Eso suena muy raro. Eh, rápido, que se escapa. Vamos. Venga. ¿Está emboscada? Eso sí que no... ¿En serio? ¿Dónde está? Vale, ¿por dónde? Te sigo, Atreus, que tú te has quedado con la cople. Ah, bueno. Hay que lanzar una lancita, pero no desde aquí. Sino desde aquí. Eso es. Ah, por ello. Venga. Venga. Imagino que nos irán saliendo más enemigos por el camino. Uh, qué rápido sigo, condena. Venga. Venga, acercaos, chavales. Acercaos. Toma, con esto no contabais. Con esto no contabais. Cuidado a la izquierda. ¿Quién intentas impresionar? A mí no, de luego. Vamos. Sí, ahí arriba. ¿Otra emboscada? ¿De verdad? A la tercera va la vencida. No son muy vistos. Mira, eso es verdad. Oye, ¿se puede saber qué estamos haciendo? Todo esto es casi como lo que vimos en el santuario de Skull y Hati. Los lobos han vuelto a Vanaheim. Estamos rescatando la luna. Sí, recuerdo la profecía. Así que, ¿no te preocupa? Si todo lo que hacemos ahora ya ocurrió en el santuario Jotnar... No olvides nuestro acuerdo. Las profecías no dictarán lo que hagamos. Ya. Lo principal es ayudar a nuestros... ¿Qué es eso? Un hiberno, bestia. Repuntan de cuidados. ¡Bestia alfa! Se ha acabado ya la tontería. Ya da el bichito. Eso que demonices... ¡Uf! ¡La virgen! ¡Saga, lobitos! ¡Anda, Andréus! ¿Quieres pedrono? Ya lo llevas. Diverno. Vale. ¿Ha dejado algo? Sí. Bien, perfecto. A ver, esta es la famosa piedra. Esto es... Es de Halheim. Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Gart. Estaba allí, pero... No lo sabía. Y ahora luchas para inventar el daño causado. No te sientas culpable. Ya. No, tienes razón. Podemos volver a la guarida por aquí. Nos seguirán. No bajes la guardia. Aquí estamos a... 150 metros. ¿Cómo puedes saber que tenemos siquiera elección en lo que hacemos? No podemos permitirnos tener dudas. ¿Quién ha dicho nada de dudas? Eh, aquí hay algo. Todo lo que dijeron los gigantes. Hacemos nuestras elecciones. Nada nos obliga. ¡Otra! ¡Otra! Vamos a romper el escudo. Eso es. ¿Cómo vuelan las flechitas de Atreus, eh? ¿Cómo nos dejan atontar? Grande, Atreus. Tengo que ser de los que lanzan Bifrost. Vale. No hace puñetas. Si al hacer todo esto nos metemos de cabeza en el Ragnarok. ¿No es posible evitar el destino? Tu destino. ¿Y si no podemos evitar que... Estoy viendo ahí. Le vuelven a la espalda a los locos. En este reino. Algo ha caído. Recuerda nuestro acuerdo. Eh, aquí. ¿Qué será esto? Luna quebrada. Vale. Por aquí, por aquí pasamos. Y llegamos de vuelta al campamento. A ver qué ha pasado. Las preguntas del chico son razonables. Mientras Atreus viva. Mientras Atreus viva. Me da igual. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Es como en su santuario. Si hago esto... El destino solo te nubla si le dejas. Hazlo porque es necesario, no porque está escrito. ¡Síguela! 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 Tienen un regalo para nosotros, un modo de llamarlos cuando los necesitemos. Pues vamos a coger el regalo, ya sabéis. Es de educación cogerlo. Aceptar un regalo. Parece que quieren que lo usemos en uno de los... Venga, al campamento. Puede que Freya lo sepa. Vamos, que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo. Hoy nos ha cundido el día. Deberíamos volver donde Gildisvini y contarle todo esto. Sí, volvamos al campamento. Venga. Cuidado. A ver. Eh, ¿qué tenemos? ¿Diese quién es? ¡Despierta! Ah, bueno, son estos brincaos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿No estás perdido, eh? Ya, sigue muy, muy higros. Ahora me gusta menos. Eh, plastita. Mira, tenemos un cuervecito de oído. Vale. Vale. Nada, por aquí. Pues venga. Vale. Ese no era el mismo que el de antes, ¿verdad? No. Vuelven rápido. Pero no tan rápido. ¿Qué más viste del ejército de Odín en Asgard? A ver, todos esos eingeriar con los que hemos luchado ya murieron una vez en combate. Si los matamos aquí, vuelven a despertar en el Valhalla. No llegan a morir nunca. Si llega la guerra, deberíamos hacernos con un suministro infinito de soldados muertos. ¿Te refieres al ejército de Halheim, como dice la profecía? No será necesario. Preveo un final, una batalla en este juego, chicos. Puff. A ver. Cuidado aquí. Sabía, sabía que había pasado. ¿Qué es eso? Doble X. Estamos locos. No. 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 Tranquilo, tranquilo. Muévete, muévete. Ah, bueno. Tengo los lobitos. Saca lobitos ahí. Venga, uno fuera ¿Dónde está el otro? ¿Al condenado está en el agua? Vamos, sale ahí, sin vergüenza Cuidado, eléctrico Mierda, me ha dejado paralizado Con esto no contaba, tío Mierda, con la mierda esta Muéte, muéte Es mucho más peligroso, eléctrico este Voy, voy, voy Madre mía, va a llenar todo de Campos eléctricos esto Si estás ya tiritando Estás ya tiritando Dispara, Atreus Buen trabajo en equipo Llamas del caos Muy bien, mejoras de armas Vale, estupendo Atacarónico fuerte Por fin tengo ya un Atacarónico fuerte Que no tenía Este es la artillería de los antiguos Vale Que lanza a Drowny por los aires Y caen lanzas que se multiplican Vamos a probarlo, chicos Aunque lo gastemos aquí, que no hay enemigos L2 más L2 No, perdón L1 más L2 Uh, está muy bien Sí, señor Y ahora la puedo explotar, ¿no? Vale, perfecto Me he ido dejando vida por aquí Así que Eh, no sé qué ha dicho Atreus, no lo he entendido muy bien Pero vamos, que tenemos que tirar por aquí, ¿no? Ya sabemos el camino de vuelta Volvemos con Hildysbini ¿Y luego? Hemos venido a ayudar a Freya No nos iremos sin rescatar a su hermano y al Elfo de la Luz Vale, pero Odín no dejará de buscar las piezas de la máscara Eso es asunto suyo No nuestro Ya, pero si la máscara tiene todas las respuestas Entonces, seguro que tendrá un precio Ojo con los atajos al saber Sí, padre Eh, plantita Vale, fuera planta ¿Todas estas plantas quieren matarnos? Nah, solo las carnívoras ¿Y esto por qué brilla, tío? A ver, se puede prender Es así, ¿no? Simplemente Bien hecho Por aquí Venga, llegamos ya al campamento ¿Y ese? Ah, esa carita arrugada es de Elka Es un asabueso sangrienta Una raza muy apreciada por la precisión Con la que siguen un rastro Te encantará Elka Curioso Kratos Kratos Atreus El eclipse ha sido cosa vuestra, imagino Gracias por venir Bigbeer aprovechó la distracción para huir ¿Y qué hay de tu hermano? Ahora sabemos dónde lo retienen Baila ya ha preparado los explosivos Si estáis conmigo Podemos partir en cuanto os preparéis Vale, o sea que ahora Freya se une con nosotros ¿No? Explota tras 30 latidos Es suficiente Cuando veáis la señal Iniciad la cuenta Y eso es que es dinamita Una especie como de cartuchos de dinamita Tendiendo en cuenta Bueno, dónde estamos, claro Qué curioso, tío El herrero Vamos a ver al herrero Que tenemos cositas para mejorar, seguro ¿Puedo hacer alguna mejora? Seguramente Sí, las espadas del Koffs Ah, ya, Koffs Tengo algo para vender Nada Pues venga Ey, no te salgas Que me he salido sin querer Ah, la espada de Clarón La espada de De Freya De Freya, perdón Y se le puede hacer la segunda Mejora incluso Vamos ya Ya lo ves Va a repartir leña Que no vea Nuestra amiga Freya Espada del Koffs Bien Se puede mejorar Vamos ya Vale Y Podemos de poder Brutal Gano en defensa Bueno En realidad No me cuesta poco Mejorarlos Bueno Fabricarlos Mejor dicho Eso de momento No me interesa nada más Esto lo vendí Porque no me pareció Nada del otro mundo Así que no me interesa Volver a fabricarlo Regatón Regatón de los nuevos Salomentos En armonía Nada Me sube el runico Pero no me baja Nada Y esto igual Me sube la suerte Y la reutilización Pero nada Vale Así que de momento Me quedo como estoy Que está en nivel 7 Esta pieza ya En escudo Estengo algo El intrépido Nada La espada Ya está hecho Ya está hecho El hacha El hacha El hacha Mejor tiene algo Nada Tampoco Muy bien Pues vámonos Venga Freya Te sigo Según el mapa A ver Que me he colocado Leñe Estamos ahí Vale Y la misión Nos va a llevar ahí Vale Venga Vámonos Ey Allí estoy viendo Que creo Allí se puede utilizar La lanza Mira 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 Vamos a mirar por aquí Cofrecito A ver Que hay dentro Cenizas divinas Componente de fabricación Ah No sé No sé Para que vale Pero para algo bueno Seguro A ver ¿Viene esta mujer o no? Sí Venga Ahora con la espada Que se la he subido Dos niveles Se la he subido Se tiene que notar Vale La barca ¿Qué pasa? Ah Que tenemos que coger la barca Vale Vale Tenemos que navegar por el río Vale Vale Hacia la derecha Cuando lleguemos al templo Encenderé la almenara Es la señal para Deida y Virgil Inicien la distracción Colmena del fos oscuros Me alegro de que por una vez No vengan a por nosotros Ahora que están atentos a otra cosa Tú y yo podremos atacar A la fuerza principal El rúmico En dos De forma permanente Vamos bien No puedo continuar por ahí No puedo continuar ¿No? ¿No? No me va a dejar pasar con la barca ¿No? ¿Sí o no? No Hay que continuar por aquí A ver A ver Que estoy haciendo aquí Una pílula muy rara Eso Bueno ¿Y eso? Tira flecha Por si acaso Vale Cuidado 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 Vale Estoy viendo ahí Que por ahí podemos pasar Está encerrado En una prisión al norte Sigue a Freyja No me deja aplorar Hay que seguir a Freyja Venga vamos No me deja aplorar Que condenado Anda Toma las citas Mierda mierda Bien Así se hace Vale Perfecto Bueno Un ánima de estos Que tampoco en el otro mundo He sueltado algo Nuestra amiga de la ánima Nada Vale 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 Eh Vamos a saltar Vamos a subir Vamos a subir Volver a la izquierda Mierda Mierda La puñetera planta Estaba ahí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Fuera Vale 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 Hay uno de esos Que le está Que le está haciendo Un mundo Tengo que matar al bicho este Este Si me el vuelto Vale Eso es Cuidado Bifrost A la izquierda Vamos Muérete 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 Vale Está ahí abajo Ya te he visto ¿Dónde está? El del bifrost ¿Dónde estás? Allí Fuera Por la derecha Hermano Eh Buena Buena Cuidado Hermano Estás cubierto De bifrost Han reunido Más soldados Desde la última vez Un problema Tras otro Vale Coge esto Bien Saltemos A ver si hay algo más De vida por aquí Nada Por aquí Eh A ver Nada Vale Por aquí Venga Vamos Freya Otro bicho de esos Nada Nada bueno Puede salir De este ruido Vale Espérate A ver Estos tengo que evitarlos Se curan ¿Veis? Cuando tienen esa niebla verde Hay que buscar al bicho Al bicho Que les está ayudando A ver Vamos a ver Si no puedo encontrar Al bicho Que tiene que estar por aquí ¿Dónde está? Sinvergüenza Aquí estás Así que tú Le hagas a eso que los cura ¿Eh? ¿Lo ha pirado? No Sí que todavía ¿Dónde? Vale Ese no me preocupa Tengo que encontrar Al bichito este Que ha escapado al condenado ¿Dónde? Ah Por allí viene Por allí No puedo hacer nada A ver Pero ¿Dónde está el condenado? Que no lo veo Ah Estás ahí ¿Eh? Ah Se ha cubierto Vale A ver si eso se puede quemar Con las espadas Sal de ahí Sinvergüenza Eso es Vale ¿Y ahora qué? Ahora ya no tenéis la ayudita Ahora vais a pillar el bueno Vais a pillar el cacho del bueno Último enemigo Vamos Levanta Bien ¿Todo ok? Condenón Los bichos esos ¿Eh? Puñeteros Como ellos solos Hay algo por aquí Para coger Nada Nada Venga Por aquí Freya Fuera Estato feas Venga Prueba a arrastrar el cetro Por la campana Varias veces Venga Vamos a buen ritmo La virgen Mira, mira, mira Mira las raíces Voy a pasar por aquí Se han retirado ya Nuestras acciones en este reino Siguen la profecía de los gigantes Atreus cree que el Ragnarok es inevitable Las normas fueron claras sobre la naturaleza de la profecía Dijeron que la suma de nuestras acciones era predecible Un cristal Cuidado hermano Un segundito Que estoy ejecutando Todo el reino Todos estos blindados Vamos primero a por ti Bien Vente, que tengo aquí un tronquito de algo que te va a encantar Se acabó la tontería Buen revés Sí señor A volar Las normas dijeron que matarías a Handal Pero decidiste no seguir ese camino Cuando nos conocimos Dudo que hubieras hecho lo mismo Y tú Aún buscas el Ragnarok Odín tiene muchas cosas por las que responder Si la profecía de Broa es correcta Puede que mi reino conozca al fin la paz Y yo Perdonad que me meta donde no me llaman Pero no habíamos quedado en que la profecía es un disparate Vale, es por aquí Hay que tirar De hacha Cambiamos las flechas Recuperamos hacha Vale, paso libre Eh, ese ruido Planta Vale, ya está Mierda Vale Cuidado hermano Estás cubierto No Es la alfa Usa un ataque de escudo Eso es Toma Toma Joder Joder Tío Otro Fuera No pasa a vosotros ¿Oí? Joder Estos mamonazos Estos mamonazos Unos cabronazos Tío Fuera el bike Se acabó la tontería del bifrost Venga, ahora otra vez la lanza Vale, vamos a ver si por aquí hay un poquito de vida Están los golfos estos muy acelerados Muy, muy acelerados ¿Me han dejado algo o no? No hay nada por allí Está nada por allá Vale Hay cabrilla, chavales Eh, freya Y para esto Bien Todo tranquilo Todo bien Vale, perfecto Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos Que no quiero que se me vaya el capítulo de obra Como siempre lo digo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.